¡Juanpa! ¡Tu padrino se ha ido! ¡Juanpa! ¿Tu padrino? ¿Dónde está tu padrino? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahorita me voy atrás tuyo, lo puedes usar. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu padrino? ¡Oh! ¿Qué me está diciendo? ¡Juanpa! 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 ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Juanpa! ¡No voy a morir ahora! ¡No! ¡Eso no! ¡Sácalo de ahí, Juanpa! ¡Juanpa! ¿Y ahora? ¡Sigue ahí escondido! ¡Sácalo! ¿Ves? ¿Cómo se esconde? ¡Cobarde! ¿Qué? ¿Te da? ¿Es aburrido de focar a lo pedido? No creo... Yo creo que va a sufrir un accidente. ¡Jajaja! 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 ¡Juanpa! Pon los cubos en tu sitio con tu padrino. ¡Jajaja! No es yaco. Parece. ¡Jajaja! Es yaco. Hay que ponerlo todo en su sitio. ¡Jajaja! Dile, Juanpa, mira. ¡Jajaja! Juanpa, mira, a ver... Ayúdame, ayúdame. Muy bien. Este. Está jugando con pervillo. Después de dos años. Yo la abro. A ver, a ver, a ver. Gira tu mano, gira. Eso, muy bien. A ver. Hazlo porque si no lo va a terminar haciendo. Gira, gira. Muy bien. Cuadrado. A ver, de cuadrado. Muy bien. Arriba, arriba. En el sillón. En el sillón. En el sillón. Triángulo. Muy bien. ¿Qué? Estrella. Tu pandillito te va a ayudar. Allá. ¿Qué? Díjulo. Muy bien, Juanpa. Ahí está todo. Ya, muy bien. Bravo. Besito al padrinito. Dale su besito, pues. Al cachete, pues. Ya, ahora sí. Dale su besito al padrinito. Caramba. Dale su besito. Ya. Chao, Juanpa. ¡Gracias!